Música Hablando es que uno se entiende Que bueno que están aquí Y como dirían Otra vez Otra vez Eso no era el gordo de la semana Yo creo que era el gordo de la semana Que tenía ese corito de otra vez Otra vez Entonces Aquí está otra vez Ustedes conocen a este señor No le gusta el apodo que le puse No le gustó en el primer video Es el Zacatecas El señor Manuel Manuel Rojo, ustedes lo conocen Porque aquí están los Manueles En este programa Porque de vez en cuando viene mi compañero de panel Manuel Cruz Y casi siempre Cuando me acepte invitaciones Porque está cotizado Viene Manuel Roja Gracias Manny Vamos a darle duro a esto Saludos mi hermano Una chaqueta bien Una chaqueta bien Te veo bien Te veo bien Ese color de esa chaqueta suya Parece que son unos colores Medios Extraños Son colores Cristian Lagares Me viste Usted gusta de eso El maestro Y a usted le luce El maestro Cristian Lagares De Chacabana Me viste Me pone Me pone a brillar Entre las estrellas Mira Manuel Hay un asuntito Que tiene que ver Con las elecciones Y los municipios Y Tú sabes Que más del 50% Está concentrado En los 10 más grandes municipios del país Más del 50% De electorado La Junta Central Electoral Publicó el padrón De electores De El 2024 ¿Cuál municipio hay ahí? Bueno Está El Gran Santo Domingo Dividido en los municipios De Distrito Nacional Santo Domingo Oeste Norte Oeste Seguimos Los Alcarrisos Si Santiago San Cristóbal San Cristóbal Higüey Higüey Me falta La Vega San Francisco San Francisco Mejorí Esos son los 10 Concentran el 49.49% De la población votante Es como municipios No como provincias Y si tú le motes Dos más Tú sabes que pasa Dos más que tú le pongas Ya son El 60% Dos municipios Y más que tú le metas El 60% De los electores Está Concentrado En esas áreas San Pedro y Puerto Plata Le agregas a eso Y ahí ya tú tienes Cerca del 60% Ya tú tienes Casi el 60% Y entonces Hablando de esos municipios Panorama De acuerdo A las encuestas De acuerdo A los números De acuerdo A los trabajos Y ahorita Vamos a hablar Porque El cierre de campaña De la Alianza Recate RD Y la Y el gran Encuentro Que hoy Van a tener Lo vamos a dejar Por ahorita Hoy van a tener Un gran encuentro Y yo se lo de Belén Sol de la mañana Y Jaro Ortiz Suspendieron En el encuentro Y ahora El encuentro Es para anunciar Segundo No puede haber competencia Numérica No puede haber competencia Cuando tú tienes Que el primer lugar Duplicas Y un poquito más Al segundo Entonces ¿De qué competencia Me está hablando? Yo entendí mal Yo creía que tú Estás hablando De competencia Porque Domingo Contra un tipo Competente Competente Es lo que no tiene Los números No tiene los partidos Bueno El amigo Domingo Que yo lo conozco Desde los tiempos Universitarios Competencia En teoría Aquí todo el mundo Es competente Aquí a veces Tu veo gente Que dice Especialista En tal cosa Y tú dices Pero especialista ¿En qué? Pero Domingo Sus competencias Tuvo tiempo De aportarlas Fue secretario general De la alcaldía Manejó Un programa Dominicana Limpia Entonces Viene a hacer Propuestas Su propuesta Se basa en cosas Que él pudo hacer Y no la hizo Entonces Es muy bueno Cuando usted está Al frente De la cosa pública Teniendo las posibilidades En Dominicana Limpia Se manejaron Más de 2 mil millones De pesos Que era para El asunto De los vertederos Y esas cosas Y ni se arreglaron Los vertederos Que tuvo que hacerlo Después Enay Cabrera Con La La El vertedero Duquesa Y otros tantos Y ahora Viene a proponer Cosas Que nunca le pasaron En la mente Cuando estuvo Al frente De la cosa pública Cuando estuvo Manejando Presupuestos Es lo que habla Ahora de los drenajes Porque tú sabes Por qué él habla De los drenajes Que yo lo digo Porque entró En la política De letrina La política De letrina Yo digo Que esa es la política En un piso En un suelo En un suelo Enlobado Usted arma un hoyo Hace una caseta De madera Le pone un ojesín Le pone un ojesín Y usted usa Y usted usa eso Para defecar Esa es la política De letrina Totalmente Y él entró Un municipalista Un técnico Él entró En la política De letrina Para hablar Y decir Todo tipo Se salió De lo técnico Porque sus asesores Le pidieron Que apriete Y entonces Él agarró Y se metió En la política De letrina A decir Y a denotar A Carolina Que ha hecho Un trabajo Usted puede tener La diferencia Con el trabajo Que ha hecho Carolina Pero definitivamente Que ha hecho Un gran trabajo Un gran trabajo Y los números Hablan por ella Porque Carolina Tiene sus números Ahora Ahora Los drenajes Usted habla de ellos ¿Usted sabe por qué? Porque las encuestas Que sus asesores Le buscaron a usted De los drenajes Las tengo yo Que le dijeron Que el tema De los drenajes Afectó Porque la lluvia En noviembre Afectaron aquí Y él entiende Que es un tema Para él socavar Para él buscar Para pescar En ríos revueltos Pero usted Pero eso es el tema Más letrinoso Que puedan hablar De eso ¿Usted sabe por qué? Es política De letrina Porque usted No está Usted no quiere ayudar A los municipios De Santo Domingo Domingo Que te tengo respeto Y cariño No Tú no que quieres Hacer politiquería Con esa vaina Te fuiste a la politiquería Tú sabes Cómo se soluciona eso Pero tu gobierno Que gobernó 20 años Este país No propuso Los drenajes Que necesitan Las grandes Las grandes Autovías De este país Y las grandes carreteras Y las grandes Calles De este país Es más Que en el de la Máximo Gómez Cerraron Por eso se cayó La pared El filtro El drenaje Que iba hacia el malecón Lo cortaron Y lo que hicieron Fue un pozo Para drenar Para drenar el agua Que venía desde la parte Norte Hacia el sur Y cuando Corazó el agua Cuando la mayor La cantidad Era más superior Corazó la pared Van a hablar de drenaje Ahora Y creen que somos Un grupo Pendejo Yo creo que es un tema Que ni siquiera Hay que tomar en consideración Porque la pregunta Que hay que hacerle A domingo Drenaje Una alcaldía Tiene la capacidad Presupuestaria Para hacer el sistema Del drenaje Del distrito No hombre No lo tiene Eso es chachara Eso es chachara Primero es un plan país Es un plan país Que debe durar Por lo menos 10 o 12 años En construcción Y eso es un proyecto Que abarca Miles de millones De pesos Salte de ahí Domingo Eso es chachara De campaña Pasemos al siguiente tema Salte de ahí No Pero él tiene Un problema político No Un momentito Un momentito No El otro problema Que tiene Domingo Es que Danilo No se quiere montar La patana con él Tú sabes cuál es la situación Oh porque él es más De Leonel Que de Danilo Mira En el 2019 En el 2019 Y Danilo No va a afilar cuchillo Para su propia garganta Domingo Le hizo entender A Danilo Que él estaba con él Sin embargo Sin embargo Domingo Apoyó Socavado A Leonel Fernández Y le gusta La situación más importante Danilo no le perdona El hecho De que haya traicionado Su propuesta Para apoyar Socavadamente A Leonel Fernández Entonces Domingo Tiene problemas serios Primero porque Al candidato De Leonel En el 2016 Lo traicionó Y luego traicionó A Danilo Como candidato En el 2019 Es decir Al candidato Que Danilo Tenía en el 2019 La situación De Domingo Es difícil Y por eso Tú ves que Además de que Puede tener La experiencia Como tú dices Que es un Municipalita No ha podido Concertar Ningún apoyo Y que le queda A Domingo Y su Alianza Buscan 10 o 12 Regidores No creo que Vayan a tener Más de ahí 10 O 12 Regidores Son 37 Regidores En el distrito No pero 12 Es mucho Para la alianza Completa Para todos Los opositores Ah ok No no es para todos Para todos No es para el PLD No 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 Para todos Los aliancistas Ellos les resta Tratar de buscar 10 o 12 Regidores No van a conseguir Más nada No van a conseguir Y con la cuota Entonces Considerando el método De Jó Es posible Que la participación Sea inferior a eso Pero mira No solamente Domingo El que tiene Ese tipo de problemas No no Pero espérate Que vamos a cruzar Vamos a cruzar Porque tú crees Que nada más Domingo Que tiene esa problemática En la alcaldía Víctor Fadul Santiago No 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 Víctor no Víctor tiene problemas Ay Aliancista Mira Hay una situación Tú sabes que hay una hermana Víctor es un buen candidato Víctor Víctor es un buen candidato Es diputado ¿Verdad? Y es un caballero Y es un tipo Y como va ahora Como candidato De la buena política Alcalde Tiene una hermana Que aspira a diputado Claro Que va a coger su curul Entonces Abel Martínez Que es el alcalde actual También tiene un hermano Que va a una diputación Sí Entonces Un hermano Son unas hermanas Unas relaciones Entonces Hay una Un amigo Un amigo Un amigo Al lado de él Hay una pugna Hay una pugna Porque Hay dos Diputaciones Que van a producir Un canibalismo Y hay Una mala herencia Entre Abel Y Víctor Por esa situación Pero aparte de eso Esa no es la parte importante Esa no es la parte que afecta ¿Qué pasa? Euclide Sánchez Que es el jefe Ex miembro Del comité político Del PLD Un líder histórico De La Vega Fue alcalde De La Vega Fue senador De La Vega Miembro del comité Político Del PLD Que pasó A la fuerza Del pueblo Y Hizo una renuncia Pírrica Suave No, no, no Efímera Efímera Como José Núñez de Cáceres La independencia efímera Él hizo una renuncia efímera Produjo una Una renuncia efímera Y Porque hay una pugna Ahí también La fuerza del pueblo Tiene unas pugnas internas Por las estructuras Sí Tiene uno problemilla Con Feli Bautista El asunto Pero bueno Vamos al tema Feli Pero Feli no pelea con nadie Nada más peleó con Domingo Ebrito Pero vamos al tema Vamos al tema De Víctor Fadul ¿Qué dice Euclides Sánchez Que para que la fuerza del pueblo Sí Apoye a Víctor Fadul Sí Que Víctor Fadul Es el candidato De Alianza en Santiago Sí Es el candidato del PLD Con el apoyo Consensuado De la fuerza del pueblo Sí Ahora ¿Qué es lo que dice Euclides Sánchez? Que para ellos Apoyar a Víctor Fadul El Tienen que desmontar a Marino El PLD Tiene que desmontar A Marino Collante Y apoyar Y traer De Nueva York A Demótene ¿Cómo en Nueva York? Demótene vive en Nueva York Entonces No, pero espérate No, no Pero espérate Demótene vive en Nueva York Manuel Y apira senador por Santiago Bueno, pero él nació en Santiago La constitución se lo permite Porque vive en Nueva York Bien Entonces Con su familia Entonces Pero a Demótene lo han cubiado Tres veces ¿Tú sabías? Mira, tú sabes que Demótene Yo no creo que él sea el responsable Pero él ha sido El Buen legislador de Demótene Lo han cubiado tres veces Él es la manzana de la discordia Incluso Hubo una situación Con Leónel y Danilo Por la Cámara de Diputados Donde Supuestamente El presidente Iba a ser Demótene Martínez Él no tuvo culpa de eso Pero ha estado Dos veces lo cubió En situaciones Y lo quiere cubiar la tercera vez No, no, espérate Que Yo para Las cubias Los cubos Tú nos cuenta los cubos Las traiciones De De Danilo a Lionel Pero vamos para allá Entonces ¿Qué pasa? No, no, pero Demótene lo cubiaron dos veces Para la Cámara de Diputados Pero espérate Con Víctor Fadul Para terminar con Víctor Fadul Entonces Víctor Que Tiene ya una desventaja Muy considerable Debajo de Ulises Rodríguez Tiene Entonces La indisposición De los aliancistas De que A pesar de que va En la boleta De la fuerza del pueblo Las fuerzas del pueblo Están chantajeando Para que Desmonten a un caneto senador Para poder apoyarlo Una situación bastante difícil Lo dije del principio Que esa alianza Podían decir Todo lo que quisieran Pero que en el terreno La aplicación De esa alianza Era difícil ¿Por qué? Pero lo dijo Danilo Que era rara Porque es que se están diputando En una misma base electoral Y aparte de todo Por eso que yo digo Que eso es el abrazo Del borracho Que se abrazan No porque se quieren Sino porque se están cayendo Esa es la mejor definición De la alianza Totalmente de acuerdo Pero está bien Tú te metiste a Santiago Pero Y Yo veo que el que tiene Más consolidadito Eso de la capital Volviendo a la gran capital Es Carlos Carlos Guzmán Carlos Guzmán Como que agarró Amarró a René Como que hizo algo ahí Pero Hay buena situación Con la esposa Pero mira Pero amarró Amarró Carlos Guzmán Que Hace unos meses atrás Se le fueron siete De los coordinadores De los sentadores principales Sí Pero es un complot Con la vicealcaldesa ¿Eh? Es un complot Sí Bueno Lo cierto es que Carlos Guzmán Es uno de los que Mejor posición tiene Sí Está bien Carlos Pero A Carlos Guzmán Le va a corresponder Al igual que Domingo Contreras Pero no Conformarse El pueblo Domingo se va a ir Después de televisión No, no Pero en el aspecto Ya de electoral Premio de consagración Regidores ¿Por qué Domingo Se va a ir después de esto? Regidores Le tocan a A Carlos Guzmán No, pero no ¿Cómo que es regidores? Pues regidores Sí No, pero ¿Cuántos regidores? ¿Cuántos regidores son En Santo Domingo Norte? ¿Entonces tú crees Que Carlos lo va a perder? Bueno Estamos a la vuelta De la esquina La diferencia La diferencia No es mucha Lo que valida Lo que valida ¿Verdad? Ah, pues puede pasar cualquier cosa Los liderazgos De los partidos Los liderazgos De los individuos ¿Tú sabes lo que es? ¿Tú sabes lo que valida eso? Las selecciones Y las selecciones Están a la vuelta de la esquina ¿Verdad? Y yo espero Y yo espero Que después Tú me invites aquí Para que analicemos Eh ¿Cómo hay que...? Cuando yo te invite Te voy a tener que dar Fluocetina Certralina O te voy a tener Que brindar Café y chocolate Mira Eh Dicen Dicen los especialistas Que cuando se brinda Se brinda con champán Y cuando se Se Da un trago de whisky Yo para ser decente Para que la gente No entienda Que nosotros promovemos El alcohol Y que cuando se Y cuando se va En llantos Se da un trago de whisky De whisky Entonces ¿Qué tú vas a ver? Champán Pues volvemos en breve Hablando Que no se entiende Muy pronto Un espacio Para disfrutar Del béisbol Figuras De grandes ligas Estadísticas Jugadas estelares Todo lo que quieras saber Sobre las grandes ligas Y los deportes Que conjugan Los atletas Más destacados Vívelo cada sábado En Grandes Ligas TV Por Voz Media Network Parqueate Bien Cumple un año ¿Qué dice la gente? ¿Ha presentado soluciones? ¿Qué está pasando En la capital Cada vez que llueve? ¿Cuáles son las soluciones Que tiene el ayuntamiento Para evitar las inundaciones Cada vez que caen Estos aguaceros? No te pierdas Estos temas Y otros más En su espacio Municipalidad Global Este y todos los domingos A las 6 de la tarde Por Voz Media Network Te esperamos La jungla política Y social de RD Ya no será la misma Porque cada sábado Rafael Santos Freddy Aguas Vivas Y Hernán Paredes Comentan los temas Sociopolíticos Y económicos Que impactan A los ciudadanos Que vivimos En esta jungla Bienvenidos a la jungla Cada sábado Por Voz Media Network Hablando es que uno se entiende Manuel Rojas Está aquí conmigo Y estamos hablando Los 10 municipios Más grandes del país De cara a estas elecciones Municipales Del 18 de febrero Hemos tratado Los casos De Bueno Distrito Nacional Hablamos un poco De Santiago Hablamos ahora De Santo Domingo Norte Y Santo Domingo Oeste Ahí está Francisco Peña Tú veas que Francisco Es un caso Es un fenómeno Digno de estudio Francisco Tiene que escribirse En la política Diría yo La política de calle Que no es la política De libros Ni la política De universidades Pero él debiera Ni las redes sociales Ni las redes sociales Debiera dar cátedras De lo que es ser Un político popular En una región Del país Y cómo él logra Manejar eso Porque la verdad Es que yo no entiendo Yo no entiendo Cómo concita Tanta popularidad Francisco Peña ¿Tú sabes cuánto Tiene Francisco La última encuesta Que yo vi? La última que yo vi Le vi con 64 puntos 70 ponle He visto otra Con 69 Mira Las que yo he visto 64 70 y 68 Promedio 67 Entonces Tiene un 70 Mira Francisco Yo no entiendo eso Me dicen que Es un individuo Que se acuesta A las 11 de la noche Y a las 12 Andando en los callejones No Se mete a los lados Y bebe café Y come con la gente Y que a las 5 de la mañana Ya está recibiendo Político Y que a las 5 de la mañana Ya está recibiendo gente En su casa Sí, sí, sí Pero es una situación Que hay que analizar Recuérdate que Pero eso estando él En el poder Y fuera del poder Que hace lo mismo Pero recuérdate que Francisco Viene Aunque es la misma Base electoral Con el PRM Y el PRD sucede Lo mismo Que era la misma Base electoral Y Francisco Peña Pero es raro eso Que vino reciente Al PRM Pues concertó Rápidamente El apoyo De 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 los miembros De ese partido Claro Y Pasada la convención Señores Pues Se ha convertido En un fenómeno Que yo creo Que hay que analizarlo Para lo de Francisco Peña Porque quiere esa popularidad No, yo te digo Que es un fenómeno Increíble hermano Es un fenómeno Oye lo que pasa Es un fenómeno De tal forma Que Francisco Va a tener que dar Alguna cátedra Porque él mismo Él mismo Él actúa Porque lo de él Es innato Lo de él Es pragmatismo Pero él no sabe Cómo él concita eso O sea Él no lo tiene Es un trabajador político Es un operador político Es un operador político No, no Pero hay operadores políticos Vamos a hablar de cosas Carismáticos Si tú te fijas Feli Bautista Es un operador político Y es un estratega político Una hormiguita Y una hormiga de trabajo Independientemente de todo Pero tú no puedes comparar Haciendo un paralelismo De Feli Bautista Y comparar a Feli Con 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 Francisco Peña Feli Feli no duerme Haciendo política Y es un tipo Pragmático en eso Pero Francisco Es La conexión emocional Que él tiene Con su munícipe Es increíble Es increíble Son fenómenos O sea Como si él Cuánto Cuánta gente vive En Santo Domingo Votantes Creo que son 480 mil y algo Oye esa vaina Tiene 480 mil votantes Y la gente te dice Francisco Porque yo lo conozco Francisco Porque yo comparto con él Tiene una conectividad Con su población Yo he visto Las entrevistas A profundidad Que he hecho En estudios de mercado De Francisco Peña De mi empresa Y yo digo Pero y que es esto De verdad que si Ha hecho un trabajo Yo no entiendo No entiendo Eso es que Hay gente que se casan Con 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 sus zonas Con sus localidades Que son casos Dino de estudio En el caso Tola de Felipe Bautista Que hay que reconocer La verdad Que ha creado Un casicasco En San Juan Así como Lo construyó Hace un tiempo El fenecido En Padecance Amable De este caso En Higüey Que pasaron Todos los gobiernos Y él Se impuso Él Entonces Hay individuos Que Tienen una conectividad Una conexión Con su pueblo Con su gente Son casos Extraordinarios Entonces Hay Oye Hemos analizado Tres De los cuatro municipios Del Gran Santo Domingo De los grandes Ahora vamos a entrar En otro Santo Domingo Este Y el caso raro De Dio Astacio Porque Manuel Jiménez No ha dado Un apoyo formal Todavía Pero Manuel Jiménez Está trabajando Para el presidente Abinader Y Dio Astacio Está ganando Está arriba De las encuestas Óyeme Y vamos a decir algo El candidato Del PLD De Santo Domingo Este Es un gran candidato Un candidato conocido Porque recuerda Que participó En la contienda Anterior Perdido Perdido De Manuel Pero Pero Es un gran candidato Es un empresario Y un trabajador Lo han dejado solo Yo he dicho Yo veo a Luis Alberto Saludos para Luis Alberto Yo veo a Luis Alberto Digo Pero venga Que el PLD Abandonó a Luis Alberto El mejor candidato Que tiene a nivel nacional Para un municipio grande Mira Hay una situación Que perjudica Bastante A Luis Alberto Y es que La oposición Va dividida Ahí Entonces Ahí es que yo Quería entrar Leonel Fernández Se ha empecinado En llevar un candidato Si pero Que es lo que yo digo Que es bueno Que tú me entras Pero espérate No lo marea La gente Que ya tú Me están dando Por el mareo Me voy a tomar Una dramamina Aquí Espérate Espérate Un merislón Óyeme Espérate Yo no Entiendo Yo no entiendo Cómo es que Leonel Porque Leonel Se ha encargado Parece que Luis Alberto No lo quiere apoyar a él Y Leonel Se ha encargado De hacerle promoción A este señor A Julio Romero Que no tengo nada personal En contra de Julio No porque Esto es político Esto no es personal Yo no No conozco Lo he visto Un par de veces Y eso es para Dividirle el voto A Luis Alberto Mira pero yo No entiendo Los asesores de Leonel Pero decía Napoleón Cuando el adversario Pero va a ser Primer por casa Y pone a Julio Romero Decía Napoleón Que a mí me encanta Leer a Napoleón No me canso Decía Napoleón Cuando el adversario Se está equivocando Sí déjalo No lo interrumpas Pero Pero hay casos Que tú dices Pero El equívoco Que comete El hierro Que comete Leonel Fernández En insistir En esa candidatura Cuando Todos Los que son candidatos Manejan encuestas Y saben Que esa candidatura Es un ancla Que No solamente Es que Eh De conecta A Leonel Con la Mujer De Santo Domingo Este Sino con Una gran parte De la mujer A nivel nacional Pero Que le clava Un ancla Le clava Un ancla Y hace descender A Leonel Porque En el constructo Social Óyeme esto Julio Romero No Por ejemplo Cuando un candidato Presidencial Anda buscando Candidatos Municipales Anda buscando Candidatos Que le puedan Sumar Que le puedan Aportar Algo En el caso En el caso De Julio Romero Cuando tú Ves las encuestas Tú haces Encuestas Permanentemente Y cuál es la diferencia Entre Julio Romero Y Leonel Fernández Son más de 20 puntos Claro Digo No hay que Leónel Tiene mucho Pero es que Hoy Hoy yo acabo De ver Una encuesta Donde Julio Romero No llega a 3% Entonces tú dices Leonel Que se mueve Entre un 23% A un 26% En lugar Del candidato Alcalde De Santo Domingo Este Aportarle algo Les resta Les resta 20 puntos Les resta Les resta Le resta a Leonel Pero Al municipio Más grande ¿Tú sabes a quién A quién le están Haciendo la maldad? No no porque A Luis Alberto Es un Es un Un tiro Que mata dos pájaros De una sola pedra Les resta a Leonel Fernández La gente no sabe Pero La política sucia Pero reduce También Las posibilidades Las pocas posibilidades Que tenía Luis Alberto Porque entonces Hay un voto Desconcertado Y tú sabes Que No el dominicano El ser humano Por naturaleza Apuesta al ganador Los dos mejores Sí claro El aura del ganador Se llama eso El voto de cola Cuando tú tienes El voto de cola Que cuando usted está En la fila Usted dice Yo voy a votar Por el que va a ganar Entonces El que está indeciso Vota Porque va a ganar Entonces Digo a Stasio Que ahora mismo Está marcando Unos números Que superan El 50% Sí claro Entonces Compitiendo Con un candidato Que no tiene posibilidades Y compitiendo Con otro candidato Que lo que va Es en debate Porque tú pudieras Decir muchísimas cosas De muchísimos candidatos Pero de Luis Alberto Tú no puedes decir eso Ni de Víctor Fadul No porque Son los dos mejores candidatos Que tiene el PLD Son vendibles Y son trabajadores De hecho Son los dos mejores candidatos Que tienen la alianza Rescate RD Y son trabajadores Hay que reconocerlo Los mejores candidatos Que tienen la alianza Rescate RD Trabajan la política Del día a día Son Luis Alberto Y Víctor Fadul No tiene mejores candidatos Entonces Son fenómenos Que uno no lo analiza Y tú dices Bueno Pero los estrategas Qué bien Que se manejan así Pero oye Con el caso Julio Romero En el constructo social En la idealización De En el imaginario En el imaginario Público Para ponerse lo más fácil En ese conjunto De ideas Que te forman La idea Que pueda tener De Manuel Las rojas De Virgilio Félix De cualquiera De nosotros Ese imaginario Ese constructo social Sobre Julio Romero Es muy complicado Julio lo sabe Pero deben saberlo Pero deben saberlo Los asesores Deben saberlo Y todo lo que está En el entorno Lo que pasa es Que en lugar De sumarle Le resta Ahí voy Ahí voy Tranquilo Por eso te llevé ahí Voy a develar Lo siguiente Lo que puede Lo que pasa es Que ese municipio Es la diferencia En que Leonel Y la fuerza del pueblo Saquen más votos Para que sea Que el PLD Lo apoye a él Esa es la diferencia Ese municipio Manuel Sí Pero es que la cantidad Pero es que la cantidad Que va a obtener El PLD En Santo Domingo Él los necesita Él los necesita Es que él los necesita El PLD va a quintuplicar En votación Si él saca un Él entiende Que con su figura Él puede hacer Que Julio Romero Saque un 10 Si Julio Romero Saque un 10 Él le va a llevar La ventaja El PLD En votos A nivel nacional Y el PLD Va a tener que apoyarlo A él Es que mira Mira por ejemplo Oye Tú manejas encuestas Tú manejas encuestas Y tú haces encuestas Por eso te lo estoy diciendo Por ejemplo En el municipio de Santiago A ver Martínez le lleva Arrededor de 6 puntos A Leonel Fernández Santiago Claro En Moca A ver le lleva Puntos a Leonel Fernández Como candidato En Moca Sí Entonces En Santo Domingo Este Como partido El PLD está por encima De la fuerza del pueblo Como partido Como partido Pero como candidato Y el candidato Alcalde Del PLD En Santo Domingo Este Le lleva Mucho a poco A Julio Romero A hacer duplicar O quizás Mucho más Los votos del PLD A la fuerza del pueblo Claro Que es el municipio Más grande del país Claro Claro Entonces ¿Cuál es el ajedrez? Porque no lo entiendo Pero tú no lo entendiste Yo vuelvo y te digo Él necesita Que la figura De Romero Suba Para que su partido Ese conteo De votos municipales Se le cuente A la fuerza del pueblo Para él Poder Reclamar El apoyo A su candidatura Y el retiro De Abel Martínez Eso es como tú Pretender sacar El Titanic Del fondo del mar Con un botecito De remos Pero esa es Pero ese es el porqué Eso es tan parecido A que tú pretendas Sacar los restos Del Titanic Del fondo del mar Con un botecito De remos Bueno pues te estoy diciendo Que él pretende Pegarle a su figura Para que la gente Y los fuercitas Entiendan que es importante Y que asuman Al señor Julio Romero Por eso Mira Manuel Vamos a seguir hablando Que vienen otros municipios Pero Con esos otros municipios Yo te quiero hacer Una pregunta Antes de terminar aquí Para que te quedes Con ella en el tintero Kelvin Cruz Tiene 90 en La Vega Volvemos en breve En Hablando Que uno se entiende Muy pronto Un espacio Para disfrutar Del béisbol Figuras de grandes ligas Estadísticas Jugadas estelares Todo lo que quieras saber Sobre las grandes ligas Y los deportes Que conjugan los atletas Más destacados Vívelo cada sábado En Grandes Ligas TV Por Voz Media Network Parqueate Bien Cumple un año ¿Qué dice la gente? ¿Ha presentado soluciones? ¿Qué está pasando En la capital Cada vez que llueve? ¿Cuáles son las soluciones Que tiene el ayuntamiento Para evitar las inundaciones Cada vez que caen Estos aguaceros? No te pierdas Estos temas Y otros más En su espacio Municipalidad Global Este y todos los domingos A las 6 de la tarde Por Voz Media Network Te esperamos La Junkla Política y Social La Junkla Política y Social de RD Ya no será la misma Porque cada sábado Rafael Santos Freddy Aguas Vivas Y Hernán Paredes Comentan los temas Sociopolíticos y económicos Que impactan a los ciudadanos Que vivimos en esta jungla Bienvenidos a la jungla Cada sábado Por Voz Media Network Y será verdad Que en hablando Que uno se entiende Kelvin Cruz Tiene Un 90% No Las encuestas que yo he visto Yo tengo que ser serio Tengo que ser serio Tengo que ser serio Porque yo hago encuestas Yo no puedo Pero la que yo he visto De Kelvin La que tú haces ¿Cuánto dio? Tú mediste la Vega Sí, yo medí la Vega La que yo tengo de la Vega Fue hace Aproximadamente Dos meses Y Kelvin Marcaba 76 Pero ahora yo veo Que todo el mundo dice Que Kelvin tiene 90 Y es verdad Que Kelvin Cruz Tiene 90 A punto Dice 85.8 Yo tengo que hacer Una encuesta ahí Porque Yo tengo que hacer La hora Antes Hay un grupo Que todavía no me ha dado La autorización Un grupo Empresarial Para que mi empresa Le haga la encuesta Pero Yo tengo que ver Si es verdad Pero ya no habrá Creo que no habrá tiempo Sí se hace Más fácil Creo que tú Se hace Puedes Comparar los datos De las elecciones Y te sale más fácil Mira tú sabes Que en la Vega Yo Hubo un tiempo Que yo pensé Que era que no habían Candidatos Por la oposición Pero me dicen Que hay un Un candidato Que se llama Dennis Marte De la Fuerza del Pueblo Y otro Que se llama Pascual Núñez Y ellos van separados Tú sabes No, no, no Espérate Espérate No, no Espérate Tú sabes Que ese No, yo creía Tú sabes Que ese es Una de las También Yo creía Porque la Fuerza del Pueblo La Fuerza del Pueblo Está mejor posicionada En la Vega Que el PLD Dos puntos de diferencia No, no, no Porque tiene mejor liderazgo No, no Espérate Espérate En las municipales Mira ese era Un nuevo grito Que daba también El candidato A senador De la Fuerza del Pueblo Ellos van separados En la Vega Que decía Oye lo que Lo que dice Tu amigo El senador De la Vega Es miembro del comité Euclides Sánchez Euclides Sánchez Lo que dijo Euclides Sánchez Dijo En la Vega Se hace imperioso Una alianza De la oposición No para ganar La Kelvin Cruz Para que hagan Un trabajo decente Para que hagan Un trabajo decente ¿Y él dijo eso? Sí Incluso reconoció Un salio de la política Incluso reconoció Que lo de Kelvin Cruz Es un fenómeno Que todo el mundo Tiene que reconocer Y el que ve En las encuestas Dice no Vamos a darle 85 Pero como quiera Es que yo lo vi Casi 78 Fue que yo lo vi 78 Es que de verdad 85 Eso ¿Y tú cuáles son Los otros señores Que están ahí? Bueno me dicen Que hay un Denimante Que es de la Fuerza del Pueblo Es el que tenía más Por 8% De la oposición Y el otro Y el otro Y el otro tiene como un 5% El del Pelé ¿Cuál es el otro? Pascual Núñez ¿Pero por qué no apoyó Parcal al otro señor? Que Euclides dice Que hay que retirar a uno Para apoyar al otro Pero claro Pero ya no se puede Ya no se puede ¿Lo inscribieron los dos Separados? Están inscritos Porque el asunto es Que si hace Que si retiran a uno Tú sabes que queda La boleta ahí Kelvin ¿Qué verdugo tú eres? No, no No hay que hablar más nada Tiene 90 Mira Tú sabes que Kelvin Debería dar un cursillo Así como tú proponías Que Francisco Kelvin debería dar un cursillo A muchos alcaldes del país De Manual de gestión exitosa Por Kelvin Cruz Yo creo que él debería Prepararse un Un temario Sobre eso ¿Verdad? Explicándole A los alcaldes Y yo creo que él creía Esa vaina Que él tenía un novena Entonces Lo de Kelvin Cuando tú ves Que hasta los opositores Reconocen La monstruosidad De ese alcalde Pues Hay que reconocer Que el hombre También Ha concertado Un gran apoyo De En la olímpica Y culta de la vega Y carnavalesca Y carnavalesca Olímpica Culta Y carnavalesca Entonces Kelvin Se ha convertido En un fenómeno Que también debe ser Un caso de estudio Bárbaro Bárbaro Y entonces En San Francisco De Macorís Donde el alcalde Es el señor Psiquiola Pero ahora Pero ahora está Ales Díaz Que va a ganar Que dice Que otra vaina Ales Díaz Él no fue alcalde En una ocasión No recuerdo La piró alcalde Me parece Ales Díaz Está Yo estoy Yo estoy viendo Las encuestas De Ales Díaz Yo vi las encuestas De San Francisco Rondando El 60% 60 y pico Yo no entiendo Y cuando tú haces Y cuando tú haces Un condensado ¿Verdad? De los 10 municipios Más importantes Pero San Francisco La simpatía Del PRM Y los partidos Aliados El ponderado Debe rondar Sobre el 62 63% Mira tú sabías que No 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 Mi ponderado Yo dije un número No sé si tú Estás de acuerdo No me estoy Hablando Con el porcentaje Con que van a ganar No estoy hablando Del porcentaje La cantidad de alcaldía No 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 Yo te voy a decir La cantidad de alcaldía La cantidad de alcaldía Que yo te digo hoy Son 110 Que eso es El 70% De las alcaldías Yo mantengo Y un 60% Del voto Yo mantengo Mi pronóstico De entre 65 A 72% De las alcaldías A nivel nacional Entonces esos son 110 O 115 110 115 Claro que sí Yo digo 110 Claro que sí Y viendo Contando De las 10 más grandes De las 10 más grandes 8 Y viendo la proporcionalidad De Puede ser que 9 Puede ser que 9 Yo Yo con Con los grandes municipios De los municipios Más importantes Yo entiendo Que De esos municipios Más importantes 10 de 10 O 9 de 10 Y si No 10 de 10 Será muy cercano Entonces La propensión La diferencia De las votaciones De esos municipios Va a ser tan alta Que entonces El porcentaje A nivel ya General Va a ser muy alto Entonces Viene Entonces hablamos De San Francisco A la día Ahí está Una muchacha Buenamosa Que es la De la alianza Rescate RD Carlin Chabebe Creo que se llama Carlin está Marcando como Un 30 La última vez Que la vi 28 30 Le va a ir bien Va a ir bien Va a ir bien Una muchacha joven Venimos a San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal Está Nelson De la Rosa Está El señor Guillén Y Está La señora Josefina Sí Pero Nelson Entonces Nelson La última vez Que lo vi En la última encuesta De hace Pocas semanas Nelson Tiene 54 Bueno En Nelson La última que yo vi Le vi con 59 Están dentro del marco De error Están dentro del mismo Marco de error Y bueno Esa consolida Otra de los municipios Más importantes Quiere decir que Cuando tú tienes Una proporcionalidad Tan alta De los municipios Más importantes Eso quiere decir que La distancia Partidaria Entre Uno Y los otros Va a ser Mucha Bueno Entonces Esto lo motiva Oye esto Motivó una Una reunión Que yo iban a hacer Para demostrar Algunos candidatos Cuando Un servidor Y Un comunicador Que llama Que Jairo Ortiz Desvelan El plan De ellos Hacer eso En el sol De la mañana Ellos cancelaron El evento Pero ahora Mira cuál El inconveniente Vienen Con un evento De cierre de campaña Escucha Mira cuál El inconveniente Del desmontar Candidaturas Mira cuál El inconveniente Que ya Las candidaturas Están inscritas Las boletas Están impresas Entonces Por lo tanto Tú decir a un candidato Renuncia Te está dando Loción De perder Los votos Que ahí Marquen la gente Por confusión Ninguno De los partidos ¿Cuál es la problemática? El PLD Y la fuerza Del pueblo Se están diputando La hegemonía De una base PLDista El que quede Tercero Inexorablemente Va a desaparecer Y el segundo Va a cooptar La suma cero La suma cero Entonces Eso Eso Yo lo veo difícil Sería una locura Procurando Un bien Particular De una candidatura Van a perjudicar La marca partidaria Claro Porque al final De la jornada Decía siempre Yo dije siempre Tengo más de un año En eso Diciendo que es Una alianza difícil Porque aunque Se consolide La alianza En papeles En la ejecución En el día a día Del quehacer político Es inexecutable Porque Uno de los dos partidos Tiene que prevalecer Tiene que prevalecer Los dos No se van a subsetentar Entonces Los PLDistas Esos jóvenes Que están ahí Van a luchar Porque el PLD Se mantenga Como una marca Porque ellos Tienen su futuro Apostado En ese partido Igual los fuercistas Tienen que apostar A la permanencia De ese partido Para que prevalezca Entonces Esto es Instinto de supervivencia Y nadie Nadie Está dispuesto A morir Por el otro Mira Entonces ellos van a hacer Un cierre de campaña Bueno Y ese cierre de campaña Va a estar Danilo Va a estar Lionel Supuestamente Miguel Vargas Y Y va a estar Abel Martínez El efecto A lo El efecto A lo Que se busca Siempre en mercadeo Cuando se producen Este tipo de cosas No Tu sabes Que me parece A mí Han anunciado Tanto el evento Eso es como Cuando viene el lobo Viene el lobo Y tú dices tantas veces Que ellos van a salir A marchar con ellos En los últimos días Tu sabes Que me parece Ese encuentro Lo que llamó El ingeniero Ramón Albuquerque Tu sabes Lo que dijo El ingeniero Ramón Albuquerque Que era Un funeral colectivo Eso es un funeral Que terrible Colectivo Que terrible Claro Porque si ustedes saben Hablamos de los 10 más grandes municipios Hablamos de todas las encuestas Hablamos de 110 municipios Aproximadamente Que va a ganar El El PRM Y aliados Y aliados Y las fuerzas Del pueblo El PLD El PRD Lo que queda Eso es Una paletera Yo creo que no llega Ni a la característica De paletera Pero tú sabes Que yo he dicho Que uno de los grandes ganadores De este proceso Ha sido Miguel Vargas Si Claro ¿Cuánto mide el PRM Como partido? 0.6 0.06 Y cuántas candidaturas Miguel Vargas Engañó a Leonel y a Danilo ¿Cuántas candidaturas llevan En la alianza? Que no son ganables No es que sean ganables Pero en voto Pero en voto Así mismo es Bueno señores Gracias Por estar con nosotros Don Manuel Tiene que venir Cuando los resultados De las lesiones estén Va a venir con champaña Dijo él Y yo lo voy a esperar Con los brazos abiertos Nos vemos en otra entrega De Hablando Aquí Hablando Que uno se entiende